Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te uso, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieras que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, lon, lon Y se te nota desde lejos tu magnifique tensión Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras